3 de la tarde con 48 minutos. Nos hemos quedado a endulzados con este chocolate tan rico, con este producto Chocogol, que nos hizo degustar nuestro amigo Joel León Baltazar, junto con Gilbert Alba Calle. Ambos van a participar. Recuerden, amigos, Feria ADEX empieza mañana 18 a partir de las 11 de la mañana en el Parque de la Exposición. Y lo interesante aquí, mucha atención, el ingreso es libre. El ingreso libre, no vamos a pagar por ingresar. 18, 19 y 20. El sábado y el domingo las actividades van a empezar a las 9 de la mañana. Las puertas se abren a las 9 de la mañana en el Parque de la Exposición para Feria ADEX y van los tres días, viernes y sábado y domingo, hasta las 7 de la noche. No se pueden perder esta oportunidad de conocer, de degustar productos innovadores que nos van a ofrecer los estudiantes del Instituto ADEX. Muy bien, se fueron los estudiantes e ingresó la profesora. Ya tenemos aquí a Evelyn Aragón. Ella es profesora del Instituto ADEX. Enseña, en realidad es la coordinadora de la nueva carrera de Logística de Comercio Internacional. Así que estamos con ella para hablar de un tema bastante interesante. ¿Cómo exportar fácil? Bienvenida, Evelyn. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, gracias Gloria por la invitación. Justamente soy la profesora de Joel, que es muy buen alumno en realidad. Y bueno, están haciendo realidad su proyecto de formar una empresa que pueda exportar en el futuro, ¿no? Y justamente de eso vengo a hablarles un poquito. Porque exportar, si estamos bien informados, puede ser un proceso no fácil, pero sí fluido y con menos trabas que algunos exportadores pueden manifestar. El trayecto cuando empiezas es un poco difícil, pero más que un tema del proceso en sí, es un tema de información que tienes que manejar. Muy bien, Evelyn. Tuvimos, para empezar el programa, al señor Julio Pérez, el presidente del Comité de Joyería y Orfebrería. Y él recordaba algo, que los exportadores de ayer, los exportadores que han trabajado duro, que han abierto el camino, ¿no es así? En los mercados internacionales no lo tuvieron fácil, ¿no? De hecho, ellos son los que han abierto el camino de las nuevas generaciones y permiten que, por ejemplo, estudiantes, que faltan poco, en el caso de Joel, que le falta poco por terminar, tenga ya pues el camino más o menos claro de lo que va a transitar. Pero cuando hablamos de exportar, puede asustarnos un poquito si es que no hemos estudiado en el instituto, ¿no es así? Muy bien, ¿qué debemos saber claramente? ¿Qué debe saber una empresa que tiene en la mira la exportación? Como tú bien lo dices, ¿no? Ya se han abierto los mercados. Es decir, ya tenemos acceso con todos los TLCs que se han firmado, que son aproximadamente 20, y otros cuatro que están por entrar en vigencia, ya tenemos acceso a casi el 90% del mercado internacional, que es una de las principales trabas. Entonces, tenemos que trabajar en el tema de productos. Productos innovadores, productos con valor agregado, que nos diferencian de lo que ya se está exportando, porque no solamente Perú ha crecido en el nivel de importaciones, también todo lo que es Colombia, toda la región andina, todos ellos han visto incrementada la exportación. Entonces, tenemos que conocer el producto que nosotros estamos pensando venderle al mercado. Tiene que haber una relación entre lo que el mercado necesita y lo que yo puedo ofrecerle como empresa, ¿no? Yo no puedo pretender, en el nivel que estamos ahorita, lanzar un producto sin que tenga yo un conocimiento de que el mercado puede adquirirlo, ¿no? Sería casi suicida, ¿no? Las tendencias ahora nos dicen que las empresas cuidan mucho, los mercados cuidan mucho la salud, está mucho el tema de cuidar al medio ambiente, cuidar la salud, el tema de obesidad en Estados Unidos, no es la epidemia que se presentó. Entonces, todo eso ha generado unas tendencias hacia productos orgánicos, productos que muchos de nosotros lo tenemos como país. Entonces, lo primero que tenemos que definir es a qué mercado de todo ese abanico que tenemos de países vamos a dirigir y hacer una buena segmentación de mercado. Porque yo en Estados Unidos, por poner un ejemplo de uno de los principales mercados, tengo muchos estados. De esos estados, de repente, puedo escoger California, ¿no? Pero de ahí, ¿en qué ciudad me voy a ubicar? Y de esa ciudad, de repente, ¿qué es lo que equivale aquí a un pequeño nicho que yo puedo abastecer con la producción que tengo? Porque ahí viene el otro lado. Lo mismo si se piensa en China, ¿no es así? Bueno, en China es más de mil millones. Mil trescientos millones de habitantes. Entonces, es demasiado. Entonces, si yo tengo, por otro lado, la oferta exportable necesaria, ¿no? ¿Cuánto puedo producir? O sea, primero el producto, identificar el mercado, un nicho. Y luego yo como empresa, me evalúo. Yo soy la empresa y tengo que hacer mi foda. Fortaleza esas oportunidades. Tengo oferta exportable. Puedo producir la cantidad que el mercado me demanda o que yo pienso atender. Y si no puedo hacerlo yo, tengo un aliado estratégico. Por ejemplo, hay mucho este. Un éxito ha sido una de las cooperativas de Tocache, que han logrado formar una central de cooperativas para poder manejar procesos para lo que es cacao y café y están exportando. Entonces, de empezar con vender al mercado local, ya están exportando por lo menos un contenedor mensual, que es bastante, pero solamente se logró uniendo las cooperativas y las asociaciones que cultivan el cacao y el café. Entonces, ellos se dieron cuenta que individualmente no podían atender el mercado, que tenían que asociarse. Y eso es lo que un poquito falta a veces, ¿no? Ahora bien, dependiendo del producto que uno identifique como el producto con el que quiere, digamos, correr la ola, hay factores importantes, por ejemplo, en el caso de las confecciones y los textiles, ¿no? Ahí el diseño también tiene un rol importantísimo, como en el caso de la joyería. Ese puede marcar, el diseño puede marcar la diferencia definitivamente, más allá del algodón, en fin, que esa calidad ya ni se puede discutir. Sí. En realidad, ahí lo que tenemos que trabajar es, como digo, productos de valor agregado. No seguir en lo mismo de que exporto, le metería prima y allá la transforman y luego la regresan y acá la compramos un poco más cara, ¿no? O el doble o el triple. Tenemos que trabajar en el tema en joyería, es muy importante, o lo que está destacando el Perú es el tema del diseño. Entonces, diseños exclusivos, porque la exclusividad le da al cliente una percepción de un precio más alto. Entonces, yo por un producto exclusivo voy a pagar un precio más alto. Entonces, en ese sentido tenemos que enfocarnos, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que manejar el tema de los costos logísticos, que es un tema recurrente que ADEX muchas veces se ha pronunciado. Y es un dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza porque nosotros no podemos subir el precio. Los precios ya de algunos productos están fijados en el mercado internacional. Ya tenemos mucha competencia, muchas empresas que ya tienen precios fijados. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para llegar a ese precio o a un menor precio? Trabajando la parte de logística, ¿no? Trabajando toda mi cadena de DFI como la conocemos nosotros. Porque en base a que nosotros reduzcamos esos costos, vamos a generar un mayor impacto finalmente en el margen que yo voy a obtener. ¿Cómo se desagregan, a ver, digamos, a grandes rasgos, ¿cómo se desagregan esos sectores en la cadena de la logística? Yo tengo el exportador y el comprador. En extremos, en cada extremo. Entonces, ahí hay una cadena de intermediarios. El primero que te ayuda en todos los trámites es el agente de aduana. Básico. Porque yo a partir de 2 mil dólares, ya yo necesito un agente de aduana y de todas maneras voy a tener que contratar. Necesito también llevar mi carga a un depósito temporal. Sí o sí, porque la ley de aduanas te lo exige de esa manera. A excepciones, que hay algunos productos que pueden exportar directamente. Necesito del puerto, necesito del aeropuerto. Y si soy una pequeña empresa que no maneja volumen, necesito un agente de carga. Que me va a hacer juntar o juntar la carga con otras empresas y que va a lograr llevarlo. Entonces, necesito... Ahí ya tenemos varios pasos. Ahí tenemos varios pasos. Y tenemos también a las certificadoras. Tengo que hacer mi trámite de certificado de origen para poder acogerme a una preferencia. Y lo puedo hacer por la BUSE, que ya ahora todo esto ha avanzado mucho en el tema del Estado y ya es automático. ¿Qué es la BUSE? La Ventanilla Única de Comercio Exterior. Entonces, yo ahí puedo hacer trámites de certificado de origen, permiso de higiene, registro sanitario, registro fitosanitario, que son permisos que sin esos el producto no va a poder salir. Y tengo también un tema del transporte, ¿no? Joel ha hablado que él es de Ancash, que se ha asociado con personas de la selva allá. Pero, ¿cómo yo traigo ese producto a Lima? Porque todavía no tenemos infraestructura. Todos son costos. Todos son costos. Entonces, en la medida que yo sea eficiente, que coordine, que genere una logística colaborativa, porque es decir, que yo tengo que coordinar con todos ellos, o buscar un operador logístico que integre todo, mientras más coordinada esté, muchos más costos voy a reducir. Porque incluso hay casos que hemos visto que los costos se duplican. La gente me cobró y el otro también. Entonces, todo eso va sumando, ¿no? Muy bien. Hasta que saco el producto del país, ¿no es así? En la cadena logística, todo eso va a tener un costo muy importante, ¿no es así? Y eso va a elevar también el producto. Muy bien. Y desde que sale el país, también hay otro. Otros pasos que dar afuera, en el exterior. Lo mismo que hicimos aquí, lo tenemos que hacer allá. Viceversa, tengo que tener a alguien que me saque la carga, un agente de aduana que me atienda allá, que conozca todos los aranceles que puede pagar el producto, que haya un agente de carga, que traslade la carga desde el puerto hasta el local del importador. Y todos los agentes que teníamos acá, los tenemos también en el otro lado, ¿no? Organizado de otra manera, porque la logística... Dependiendo del país también. Del país y de las zonas de acceso, pero también lo tengo allá. Entonces, si yo costeo mi cadena desde el punto de origen exportador hasta el punto de destino importador, y conozco todos esos costos, voy a poder hacer un juego de escenarios que va a permitir que mi precio sea mucho más competitivo, que es lo que buscamos. Además del valor agregado que ya habíamos hablado en el tema de joyería. Muy bien, Evelyn. Bien, entonces, para las personas que están interesadas en ingresar al mundo de las exportaciones, ¿qué mejor que acudir a los que saben? Instituto de Comercio Exterior, que ya tenemos las dos carreras y unas más, que van a permitir integrar todo lo que necesitas tú saber para exportar y también para importar, ¿no? Porque también es otro hecho de mercado que es muy interesante, que en otra oportunidad podremos hablar de eso. Claro que sí. Evelyn Aragón, muchísimas gracias. nos despedimos de ahí. Es profesora en el Instituto de ADEX, del Instituto de la Asociación de Exportadores. Muy bien, ponemos punto final a la edición de hoy de Perú Exporta. Nos vamos rapidísimo. Desde esta noche pueden visualizar el programa que ha sido grabado a través de la página web www.adexperu.org.pe a través de adex-peru, todo con mayúsculas en Twitter, también pueden tener información y a través de Facebook Asociación de Exportadores. Con nosotros hasta el próximo jueves, a las 3 de la tarde, siempre con Perú Exporta. Gracias. Gracias.